Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada reconocer este punto de acuerdo que ha presentado la senadora Lili Tellez, porque de inicio es un tema trascendente para su entidad federativa, pero además es un tema que impactó a nivel nacional por la, pues llamemos así, por la forma tan compleja en la que se vivieron los hechos y que además exige a todo el país no se vuelva a repetir. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos hemos recibido en esta legislatura, compañeras y compañeros, a las mamás y quisiera nombrarlas con nombre y apellido porque es un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo. La historia que ellas nos han compartido, compañeras y compañeros, nos habla de un dolor desde las víctimas de este país. Entonces, algunas perdieron a sus hijos ese día, otras hoy siguen teniendo que acudir a instancias gubernamentales para que se reconozcan sus derechos. Y es precisamente este punto de acuerdo que ha puesto a consideración la senadora que visibiliza lo que siguen sufriendo. No sólo fue haber tenido un hijo y que éste hubiera perdido la vida en una guardería, sino ahora solicitar al gobierno que se siga dando atención médica. Imaginen todo ese proceso de sufrimiento y de dolor para las mamás y para sus familias. Por eso es que celebro y por supuesto que el Grupo Parlamentario del PAN acompaña este punto de acuerdo. Han venido aquí desde Sonora, han venido acá Juli Isabel Escalante, Adriana Guadalupe Villegas, Marina Oton Espinoza, Francisca Valenzuela Abadillo, Lisbeth Cázares Lucero y Adriana Tamayo Trujillo. Todas compañeras y compañeros han venido a pedir, entre otras cosas, lo que hoy materializa este punto de acuerdo. Sin duda, y con esto concluyo, la señal de unanimidad, la señal de pluralidad y la señal de acompañamiento a este tema tan importante prestigia al Senado de la República. Porque más allá de partidos y de colores, el sufrimiento de las mamás y de sus hijos, déjenme decirles, hoy algunos de esos niños de la ABC son ya adolescentes, han estado marcados, están marcados para toda su vida física o emocionalmente. Y el ejemplo que hoy estamos dando me parece que es importante para que sepan y confíen en las instituciones. Qué bueno, muchas felicidades, senadora, y qué bueno que lo estamos haciendo de manera plural y qué bueno que las instancias gubernamentales federales reconozcan que esto es absolutamente necesario, simple y sencillamente tener atención médica. Me parece que no estamos pidiendo mucho. Muchísimas gracias.